Sé feliz, come saludable, haz ejercicio, duerme ocho horas, sé exitoso, ama lo que haces, encuentra el amor de tu vida, viaja, sé positivo. ¿Es esta la fórmula para la felicidad? Todos nos dicen cómo se debe vivir, pero ¿es esto lo que quiero? ¿O es lo que los demás me dicen que debo querer? Nosotras somos Paulina, Elisa, Giovanna, Monse y juntas te damos la bienvenida a esta aventura en la que descubriremos que no existe una fórmula mágica para la felicidad, pero que alcanzarla es más fácil a partir del amor propio. Por eso, ¡Espero que te quieras! Hola, ¿cómo están todos hoy? Les damos la bienvenida a otro viernes de Espero que te quieras. En esta ocasión decidimos hacer una pausa a los temas que ya teníamos programados para compartir con ustedes, porque la verdad consideramos importante hablar de la situación que actualmente estamos pasando todos en estos momentos, y nos referimos precisamente a esta pandemia que ha surgido en el mundo con el brote del COVID-19, mejor conocido por todos como coronavirus. Y haciendo caso a todas las medidas de seguridad recomendadas, afortunadamente nosotras estamos en la posibilidad de estar trabajando desde casa. Y como consecuencia de toda esta situación, este se ha convertido en el primer episodio que no grabamos juntos de manera presencial. Pero agradecemos el hecho de estar en una era en donde podamos hacer uso de la tecnología para continuar cerca de ustedes y también entre nosotras. Por lo que si escuchan el audio un poco diferente en esta ocasión, es por esta razón. Bueno, esto lo estamos haciendo para seguir las recomendaciones que se proponen por diversos medios. Así, ayudar a mitigar la propagación de dicho virus. Nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestra familia y a las personas que nos rodean. Y aparte de cuidarnos, la tenemos que sumar al tema que la frontera entre Estados Unidos y México se encuentra parcialmente cerrada y el cruce está muy restringido. Lo que nos afecta directamente, porque como yo les había comentado en el primer episodio, que por cierto habla Gio, yo vivo en San Diego y actualmente no puedo cruzar a Tijuana para grabar con mis queridas niñas de manera presencial. Y esta situación va a durar por uno o dos meses aproximadamente. Así que, aunque me pone muy triste saber que no las voy a poder ver, como dijo Pau, somos muy afortunados de que tenemos la tecnología para mantenernos cerca entre nosotras y también cerca de ustedes. Sí, como ya dijeron. Si escuchan por ahí el ruido como diferente a los episodios pasados o por ahí algún ruido externo fuera de lugar, pues es porque cada una estamos en nuestras casas. Entonces, bueno, solo una disculpa por eso. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Y fíjense que la idea de este episodio surgió justamente ayer. Ayer, durante una de nuestras pláticas intensas que tenemos regularmente, comenzamos a hablar de este tema que nos está pues de alguna forma tocando a todos. De alguna u otra forma todos estamos pasando por esta situación. Digo, al menos México, Estados Unidos, pues ya sabemos el caso Italia, de España, China y pues muchos otros países que se están viendo afectados por este virus. Y digo, ya todos sabemos las recomendaciones que nos han dado por ahí o que hemos visto en redes sociales, en medios de información, de no salir, tratar de tener al menos contacto físico que podamos con las personas, el hecho de que si puedes trabajar desde tu casa hacerlo. Pero nosotras empezamos a ver este tema o a platicarlo al día de ayer desde otro enfoque. O sea, ¿cómo nos ha afectado a nosotras? O ¿qué es lo que sacamos de toda esta situación? Que es precisamente lo que consideramos importante transmitirles a ustedes. Porque a lo mejor pueden ver el otro lado de la moneda de toda esta situación que estamos pasando. Sí, y de hecho ayer le comentaba a Eli, en un momento revelador que tuve de repente, de esos que tengo muy seguido, le comentaba que yo si me siento a reflexionarlo, a veces no puedo creer que estemos en una generación que le toca vivir una situación como esta. Porque creo que no es algo que hayan vivido muchas otras generaciones o que sea algo común. Y si nos ponemos a pensarlo, creo de verdad que es una situación única. Y tal vez a algunos les suene de forma rara decir, ah, esta es una situación única como si fuera algo bueno. Y no me refiero precisamente a eso, sino que siento que tenemos que darle la importancia que tiene en el sentido de que llega en un momento preciso en el que creo que todas las personas, la humanidad, se debe de replantear el cómo estamos viviendo, el estilo de vida que tenemos, las prioridades que tenemos actualmente. Entonces, a mí se me hace muy importante que este momento no nos agarre desapercibidos o nos pase de noche, sino reflexionar en qué momento de nuestras vidas llega y qué aprendizaje le podemos dar o cómo nos viene a transformar. Claro, porque como siempre lo hablamos, o sea, estamos aquí para crecer juntos. Entonces, parte de crecer juntos es sacar el lado positivo de las cosas y de las situaciones. Porque claro, hay lados negativos, pero el hecho de darle la vuelta a eso y enfocarte en lo positivo, creo que nos puede beneficiar mucho en nuestro día a día y a sobrellevar de una mejor manera toda esta situación. Porque realmente si nos ponemos a pensar, vivimos normalmente tan a prisa que nunca tenemos tiempo para detenernos y tiempo para decir qué estamos haciendo y qué está pasando en nuestra vida. Entonces, digo, sabemos que hay muchas personas que están pasando por un mal momento, pero qué mejor manera de replantearnos en este momento de crisis qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer para cambiar todo eso que estamos haciendo mal, ¿no? Y realmente darnos cuenta si en nuestro día a día somos felices con nuestra vida, estamos tomando las decisiones correctas, estamos con las personas que queremos, les damos la importancia a las cosas pues que realmente valen la pena, ¿no? Darnos cuenta también el hecho de cómo hemos afectado la naturaleza y cómo ella en estos días, lo hemos visto con otros países, se está regenerando solita, ¿no? Y también yo creo que es como la oportunidad que siempre nosotros estamos esperando, ¿no? Como de, es que quiero hacer algo en mi vida, un cambio, quiero hacer ejercicio, quiero sentarme a leer un libro, quiero ver una serie, etcétera, y que realmente siempre decimos, no tengo tiempo, ¿no? Entonces, que sea, que llegó esta pandemia, pues para hacer todas estas cosas que realmente nos hacen felices y nos llenan, nos nutren, conocernos, pasar tiempo en familia, si es que hay personas que están juntas, ¿no? Y hacer todas estas actividades que realmente, pues, lo que vemos día a día, las cosas que pensamos que nos importan, realmente no son importantes, ¿no? Y aprovechar al máximo estos días también de reflexionar, hacer estas cosas, pausar. Creo que la vida va muy rápido y a veces no nos damos el tiempo de ser lo que queremos o de hacer las cosas que queremos. Entonces, creo que es algo súper importante que podemos sacar de esto, ¿no? Y es que qué curioso porque en realidad viene a replantear todo. Simplemente, si o no, todos siempre decimos como, ay, ya mañana es lunes, tengo que ir a trabajar, o ay, por fin es viernes. Ahorita, la mayoría de las personas que se están quedando en casa y que no salen a trabajar, lunes o viernes se siente igual. Es exactamente lo mismo. Entonces, qué interesante el tener esta oportunidad en la que todo cambia de significado. Los días tienen un significado diferente, el tiempo se siente diferente, las actividades que puedes hacer en tu casa, el tiempo que puedes pasar con tus seres queridos o si viven solos, el tiempo que puedes pasar contigo mismo. ¿Y cuándo se va a volver a repetir esta oportunidad de tener dos semanas, un mes, mes y medio de estar en tu casa sin prisas, sin carreras, sin una rutina, sin falta de sueño? Es a eso a lo que nos referimos cuando decimos es que esta experiencia es única. Sí, creo que somos muy afortunados el hecho de poder estar pasando por esta situación en este momento. Y claro, como decimos, hay gente que está pasando momentos difíciles y obviamente no deseamos el mal para nadie y quisiéramos que no estuviera pasando eso. pero el hecho de ver cómo el simple paro humano, o sea, el hecho de que la gente pare un momento, todo el impacto que tiene a nuestro planeta, o sea, y ha pasado muy poco tiempo, imagínense si fuéramos más conscientes de tantas cosas y no viviéramos la vida tan a prisa, sin tanto consumismo, o sea, todo lo que repercutiría en nuestro planeta, digo, yo lo veo desde ese punto de vista también, ya lo comentó un poquito Pau, ¿no? O sea, todo lo que nuestro día a día, córrele, ve a trabajar, compra esto, ponga gasolina, lleva a los niños a la escuela, recógelos, todas las actividades de día a día que vivimos en automático y no nos paramos a pensar un momento qué impacto tiene todo esto en nuestro planeta. Y ahorita lo estamos viendo. El universo es tan sabio que nos está diciendo, mira, te estás parando una o dos semanas y mira qué rápido se regenera la Tierra, qué rápido se me regenera el mundo. Tan bondadoso es que siento que nos está brindando la oportunidad de poder ser conscientes de eso. Como esta segunda oportunidad, ¿no? Y también entendemos que, pues, muchas personas están sufriendo de diversas formas debido a esta pandemia. Pues, han cerrado muchos negocios y hay gente que vive día a día y que realmente necesita salir a trabajar para traer ahora sí que la comida a la mesa de su familia. Entendemos también que, pues, hay muchas personas enfermas y que tienen este temor de que si se enferman, pues, qué consecuencias va a tener en ellos, ¿no? Esta enfermedad. Y también sabemos que muchos proyectos detenidos, muchos proyectos que estaban por iniciar, que se han detenido gracias a esta pandemia. Y sabemos que también hay mucha, mucha estabilidad emocional, nos ha pegado de diversas formas, ¿no? Algunos con miedo, otros, pues, de diversas formas. Ahora sí que entendemos esta parte, entendemos que todos somos diferentes, pero también entendemos que esta pandemia vino a detener el mundo y no solamente es a una fracción, no es solo a China, no solo es Argentina, no solo es España, es al mundo completo. Entonces, creo yo que debemos de ser un poquito más conscientes y ponernos en los zapatos de los demás. Creo que es algo que debemos también estar agradecidos de que fuera en esta era porque tenemos todas las comodidades. Tenemos todas las comodidades de la tecnología, sobre todo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues, el poder ver una serie en tu casa, ¿no? Y hacer los pagos por medio de internet, poder ir a comprar comida y no salir ni siquiera de tu casa, que te la traigan, con solo un clic prácticamente, ¿no? Que tenemos todas estas comodidades que nos hacen, pues, más llevadero la situación. Y además que estamos en comunicación con las personas que queremos todo esto a través de la tecnología, ¿no? Entonces, realmente no estamos solos. No, desde que puedes trabajar desde casa, muchos trabajos se prestan para poder trabajar de casa y no parar. Digo, obviamente hay muchos otros que no, pero puedes trabajar desde casa, puedes hacer ejercicio desde casa, puedes pasar tiempo con tu familia, tienes muchos medios de entretenimiento. Entonces, realmente creo que sí, como dices, Pau, es una época en donde somos muy afortunados de tener muchas opciones. Aunque también quiero volver a enfatizar lo que mencionaba Montse, porque de ninguna manera pretendemos traer como este mensaje de positivismo ciego. Somos muy empáticas en el sentido en el que sabemos que hay mucha gente pasándola mal, que hay mucha gente que económicamente pues se encuentra en crisis o que se encuentran muy preocupados por el mañana o por qué va a pasar la siguiente semana porque no están recibiendo ingresos ahorita. Y también estamos muy conscientes que hay mucha gente muriendo, mucha gente con familiares que se encuentran en un estado de salud muy delicado. Pero la intención del mensaje aquí es sabemos que todo esto es una realidad, sabemos que todo esto está pasando, pero también es una posibilidad a pesar de todo lo malo intentar buscar este lado bueno o este aprendizaje o este, como esta luz al final del camino. Y de ninguna manera queremos ofender a nadie al parecer que nada más estamos enfocándonos en lo bueno. Simplemente queremos traer un mensaje diferente a lo que tal vez ahorita se escucha en su mayoría en las noticias o en redes sociales. Sí, porque creo que todo esto, yo creo que a todos nos causa mucha incertidumbre, mucho miedo, mucha ansiedad. No solo en el tema económico, creo que también en el tema de salud, en el tema emocional, creo que son muchas cosas, ¿no? Y creo que siempre hay dos lados, ¿no? Como lo estabas diciendo yo. Hay el lado negativo, el lado positivo y yo creo que en todas las situaciones hay mucho positivo y mucho negativo. Simplemente depende cómo lo quieras ver. Y con estos mensajes que estamos transmitiéndoles a ustedes, no quiere decir que nosotras no tengamos esas preocupaciones, yo creo que todos las tenemos. Por ejemplo, yo creo que sería bueno que cada una explicara pues cómo han sido estos días para nosotras, ¿no? En mi experiencia, al principio debo decir que sí fue difícil. Fueron unos momentos donde sentí mucha incertidumbre y mucho miedo. Por mi trabajo actualmente no estoy trabajando, no me es posible. Sin embargo, creo que tomé ese lado como ok, vamos a sentir esta emoción, yo creo que todos estamos en crisis económica y dije todos estamos igual, ¿no? Dejé sentir esa emoción y después vi todo lo bonito que que trae toda esta pandemia, ¿no? Todo lo que podemos hacer en este tiempo y todo lo que está a mi alrededor. Afortunadamente tengo a mi familia que me apoya, mi mamá está súper al pendiente de mí. En cuanto a mi papá, él se encontraba en una clínica en otro episodio y ya les contaré un poco más al respecto, pero justamente hace una semana terminó su tratamiento y me siento súper contenta de que ya esté aquí conmigo y justo en el momento preciso, ¿no? Entonces, realmente me sentí muy afortunada por esto, me sentí muy afortunada de poder estar conviviendo con la gente que quiero a través de la tecnología y lo vi como una oportunidad también para hacer las cosas que realmente quiero y que no había hecho. Por ejemplo, les puedo contar que a mí me encanta cocinar, sin embargo, no tengo tanto tiempo para hacer algo más elaborado con otras nuevas recetas, entonces dije, ok, voy a aprovechar este tiempo para cocinar y realmente es lo que he hecho todos los días y lo disfruto mucho, me relaja mucho, tengo muchas cosas que quiero hacer todavía y ha pasado, al menos de lo que yo tengo, ha pasado una semana desde que estoy en casa y por ejemplo, me he puesto a armar rompecabezas, he hecho limpio en mi cuarto, ver series, leer, creo que al final podemos hacer muchas cosas de las que queremos, entonces yo me sentí muy afortunada porque realmente a mí sí me gusta estar sola, me gusta tener mi tiempo para mí y creo que es una oportunidad perfecta de pausar, de descansar, pero sobre todo empecé a reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me hace feliz? Y me di cuenta como de todas estas cosas que si uno está feliz en su vida, no importa si pasan estas cosas, cuando tú estás bien emocionalmente, todo fluye más bonito y creo que afortunadamente nosotras cuatro hemos tenido como este crecimiento y nos hemos dado la oportunidad de aprovechar este tiempo y darle la otra vuelta, ¿no? a esta situación. Creo que cada una de nosotras ahorita les contarán, hemos visto esa parte buena, esa parte del descanso, de parar la vida tan ajetreada que tenemos, el poder disfrutar más que nunca una llamada con tus amigas, con tu familia, el poder salir al patio de tu casa, simplemente admirar qué bonito está el cielo, cómo se ha limpiado, el poder despertarte sin despertador, todas esas cosas tan sencillas, el poder sentarte tranquilamente a comer sin tener un horario, sin estar todo el tiempo apurado, el pasar tiempo, por ejemplo, yo en mi caso con mi perrita dedicarle todo el tiempo y es la más feliz ahorita y realmente creo que podemos hacer muchas cosas pero sobre todo reflexionar como en nuestras vidas, yo me puse a reflexionar y creo que es un ejercicio bien bonito, no sé qué opinen ustedes. Sí, de hecho yo coincido contigo Pau, les habla Gio para que sepan quién les va a contar cómo está viviendo esta experiencia, yo llevo dos semanas trabajando desde casa y prácticamente pues no saliendo mucho y les debo confesar que al principio de estas dos semanas que todavía no estaba tan fuerte el tema aquí en Estados Unidos y México me costó trabajo como que hacerme la idea de que lo que estaba pasando era algo muy real y muy serio pero conforme me fui dando cuenta perdón de cuál era la realidad y que esta situación iba a durar más de dos semanas en mi caso en mi trabajo nos mandaron a trabajar de casa por seis o ocho semanas me permití reflexionar y para mí fue como este ejercicio de decir tengo seis a ocho semanas para estar en mi casa y claro que de lunes a viernes pues tengo mi trabajo pero trabajar de casa es muy diferente entonces es tener todo ese tiempo y decir cómo lo quiero usar y cómo me quiero ver no físicamente sino cómo me quiero sentir después de este tiempo y ayer les comentaba a las niñas precisamente que tenía como que esta idea de que somos oruguitas en este tiempo y que depende de nosotros si queremos ser una mariposa después de estas seis a ocho semanas entonces en mi caso antes de empezar a trabajar de casa yo tuve un par de semanas complicadas en las que venía sintiendo mucha ansiedad como que sentía mi energía un poco un poco extraña y se los compartía a las niñas y entonces ayer que platicábamos de este tema y que decidimos grabar este episodio yo les decía qué interesante que este periodo para mí empieza hace dos semanas cuando yo lo necesitaba cuando yo necesitaba este este break total este parar este mirar hacia adentro y reconectarme entonces para mí ha sido un unas semanas en las que he estado totalmente sola porque pues ya les comentaba vivo acá en San Diego mi familia está en México y pues yo vivo sola con mis dos perros entonces todo lo contrario de lo que yo hubiera pensado en cualquier momento si me hubieran dicho vas a pasar sola de seis a ocho semanas que ahorita llevo dos digo no llevo todo el camino recorrido me he sentido muy bien me he sentido muy en paz me he sentido muy tranquila me he sentido muy contenta todos los días intento hacer algo por mí me dedico más tiempo medito más hago yoga o me voy a correr o no sé me cocino algo rico me permito comer cochinero sin sentirme culpable veo una película entonces para mí estas dos semanas que llevo digo no quiero cantar victoria todavía pero me han servido mucho porque es un reencuentro conmigo misma y así lo estoy viendo yo es como una oportunidad que probablemente no vaya a volver a tener de pasar tiempo conmigo enamorarme de mí conocerme más con calma y como decía Pau por ejemplo ahorita estamos viviendo sin alarmas al menos yo llevo dos semanas despertándome solita sin alarmas ¿cuándo pasaba eso? vivimos con el teléfono por un lado con diez alarmas programadas por si se nos pasa una que nos despierte la que sigue entonces es en mi caso estoy empezando a agradecer esas cosas esas cosas que a veces pasamos desapercibidas pero el poder despertar sin una alarma el poder salir a ver el sol en cualquier momento del día el pasar más tiempo con mis dos perritos y también el sentirme muy afortunada porque si tengo la fortuna de tener un trabajo de poder trabajar de casa de usar la tecnología para eso y de aunque estoy a la distancia mantenerme en contacto con amigos y familia que curiosamente ahora lo siento más cerca y siento su cariño y y siento su su atención creo que todos estamos conectando porque no tenemos en muchas cosas que distraernos más que en lo que realmente importa así que así es como yo estoy viviendo este esta cuarentena que tal vez sea más que 40 días para mí pero lo estoy viviendo sola pero curiosamente no en soledad lo estoy viviendo acompañada de mí misma y he descubierto que soy muy buena compañía que bonito escucharte así la verdad que me inspiras y siempre me inspiran niñas este yo por el contrario soy monce ustedes saben que trabajo en una oficina de gobierno y estamos haciendo guardias el día de hoy jueves fue el primer día en que inicié con esta cuarentena por decirlo así hace poco me dio bronquitis entonces siempre tengo un poquito las defensas bajas también entonces el salir de la calle el escuchar tantas noticias como tan aterradoras pues si me ha producido un poquito de ansiedad y el decir pues que va a pasar y si me llego a enfermar yo por el contrario vivo con mis papás y el decir llego con ellos ellos tienen 65 y 67 años y decir y si los enfermo y si me enfermo yo que va a pasar como esta sensación o sentimiento de miedo de nervio de ansiedad pero realmente ayer me puse a hablar con las niñas y cuando las estaba escuchando estaba platicando me di cuenta de que fuera de toda esta ansiedad fuera de todo este miedo pues estoy viviendo el día a día estoy viviendo el presente estoy tratando de soltar estoy dejando estoy fluyendo realmente mucha gente se queja y dice es que los de gobierno van a seguir percibiendo su dinero bueno también estamos haciendo home office nos estamos trayendo trabajo a casa por lo menos yo lo estoy haciendo estoy tratando de avanzar con lo que tenemos para tratar de mitigar lo menos posible realmente pues para mí si ha sido un poquito difícil o fue un poquito difícil estos primeros días pero realmente creo yo que llegó en el momento correcto y perfecto esto no me gustaría que pasara claro pero a veces aislarnos un poquito y darnos cuenta de que podemos convivir realmente con nuestra familia porque en mi caso pues a veces estoy con mi familia y vivo tan a prisa todos los días que ni sábado y domingo estoy con ellos entonces estos días siento yo que me van a ayudar para conectar otra vez con ellos para convivir realmente con ellos dejar un poquito la tecnología de lado y estar realmente con la familia conocer otra vez a tu familia porque nos perdemos mucho nos perdemos de muchas cosas y realmente el darnos tiempo para apartarnos un poquito de toda esta vida tan a prisa de esta vida que a veces no nos damos cuenta ni cuándo pero ya llegó el viernes otra vez y no nos no lo sentimos porque no estamos viviendo vivimos corriendo todo el tiempo entonces el darme tiempo para mí hoy medité al mediodía y fue tan rico la verdad que descansé me conecté conmigo me di la oportunidad de estar conmigo de tener tiempo para mí y tenía muchísimo tiempo que no lo hacía entonces fuera del miedo fuera de toda la expectativa de las personas que están enfermas de las personas que tienen que seguir yendo a trabajar lo único que les puedo decir los días que no lo hagan o el tiempo que estén con su familia traten de desconectarse un poquito de la tecnología y traten de conectar más con los seres humanos traten de conectar un poquito más con las personas que tienen a su alrededor hay que eliminar un poquito este estrés que traemos de vivir corriendo el mundo se está dando un respiro el universo como dice Elisa es maravilloso y nos está diciendo a todos nosotros me estoy regenerando y por lo tanto regénérate también a ti entonces qué mejor y qué mensaje más bonito podemos obtener sí qué bonito escucharlas niñas por eso me encanta platicar con ustedes y creo que de este episodio pueden salir cosas muy positivas para las personas que a lo mejor se encuentran un poquito en incertidumbre y en crisis por ejemplo en mi caso digo yo estoy un poquito como en la situación de Paulina porque sí yo trabajo en un despacho de abogados pero yo no tengo un sueldo fijo yo también tengo mis ingresos por honorarios como les comentaré en otros episodios de emprendimiento o en otros episodios aparte de mi trabajo de abogada tengo otro negocio de eventos entonces yo ofrezco servicios infantiles de entretenimiento entonces ahorita todo eso está parado yo pudiera volverme loca de incertidumbre porque como ustedes saben que escucharon en el primer episodio tengo voy a cumplir apenas seis meses viviendo sola entonces digo me separé y empecé yo a pues echarle ganas en la vida para poder estar sola y tengo mis gastos tengo mis responsabilidades entonces yo pudiera estar volviéndome loca pensando cómo voy a pagar la renta qué cómo voy a pagar el carro cómo voy a pagar pues todos los compromisos y responsabilidades que tengo digo así como yo pues me imagino que muchos de ustedes afortunadamente y estoy muy consciente de que pues soy yo sola no tengo hijos no tengo responsabilidades más fuertes que probablemente muchos de ustedes sí pero si nos ponemos a pensar qué puedo lograr preocupándome por algo que no puedo controlar en este momento o sea qué puedo lograr generando ansiedad en mi vida generando estrés de algo que en este momento no lo puedo controlar y no lo puedo solucionar porque no depende de mí entonces la verdad yo desde que pasó todo este tema igual es mi personalidad mi forma de ser me he enfocado únicamente en lo positivo y en lo que yo sí puedo controlar entonces qué es lo que puedo hacer bueno pues si no puedo pagar la renta en este momento pues qué hago no lo puedo yo cambiar pues es comentarlo con la persona que me está rentando que todos estamos pasando por esto y todos tenemos que ser empáticos sé que la economía global está en un momento muy difícil el dólar al menos aquí en México está contra el peso está subiendo demasiado y muchas obligaciones que tenemos aquí son en dólares entonces esto nos podría generar mucha ansiedad y mucho estrés a todos pero qué podemos hacer qué es lo que yo estoy haciendo y son como recomendaciones que quizá puedan ser de utilidad para ustedes para empezar yo lo que les digo a las niñas es yo vivo día a día y vivo el presente no vivo en qué va a pasar mañana qué va a pasar en un mes o sea porque con todas estas noticias que tenemos de que ya llegó el coronavirus a México y ya empezaron los casos de infección y ya pasamos a fase 2 y ya esto y ya lo otro bueno si yo vivo estresada pensando qué va a pasar en un mes qué va a pasar en seis meses no voy a disfrutar lo que tengo ahorita y lo único seguro que tengo ahorita es mi presente y lo que sí puedo controlar que es trabajar desde casa hacer lo más que pueda porque mis ingresos se sigan generando hasta donde pueda sin estresarme disfrutar el tiempo que tenga libre disfrutar mi casa digo yo vivo sola igual no convivo con mi familia físicamente pero bueno afortunadamente como comentan las niñas pues tenemos la tecnología para poder comunicarnos no estamos solos ahorita puedo poner un video en YouTube y hacer ejercicio si es que quiero puedo poner una meditación y relajarme si es que quiero puedo con un clic hacer una videollamada con mis amigas con mis amigos con mi familia o sea tenemos ahorita muchas herramientas que podemos utilizar de una manera positiva en nuestra vida y solo eso enfocarnos en lo positivo en lo que sí podemos controlar en vivir el presente en valorar lo que tenemos cerca de nosotros si estamos con nuestra familia reconectar esos lazos con nuestra familia que a veces dejamos de lado por el ajetreo del día a día por el vivir estresados porque ya está la hora y ya me tengo que ir a trabajar y regresar tarde y regresar cansado y tengo que limpiar la casa y tengo que hacer de comer y todas esas tareas diarias que tenemos que hacer pues ahorita no entonces es ver el lado positivo valorar lo que tenemos y algo que yo les voy a recomendar que la verdad creo que yo siempre he sido muy previsora de cosas que puedan pasar no me estreso y no me enfoco en eso pero sí trato de mantenerme a gusto y esto nos puede servir a todos como ejemplo de ahorrar tener un ahorro para contingencias en medida de nuestras posibilidades tener un ahorro para este tipo de contingencias que creemos que nunca van a pasar pero miren ya estamos pasando por esto y eso te puede ayudar a no sentir tanta ansiedad cuando estás viviendo una situación como ahorita sí Elisa y justamente digo es algo que yo creo que a nosotras nos encanta de ti que siempre ves este lado ¿no? yo recuerdo incluso cuando pasó todo esto yo les estaba comentando y Elisa también pues me dijo desde un principio ¿no? es algo que está sucediendo a todos todos estamos en el mismo canal ¿no? y ahorita que estabas diciendo el de prever creo que cada quien se está dando cuenta de muchas cosas por ejemplo creo que vamos a salir de esto como muy motivados haciendo muchos cambios en nuestras vidas y de cierta manera cada quien va a encontrar o debe de encontrar el aprendizaje pues detrás de esta experiencia y realmente crecer transformarse reflexionar todo esto a partir de la situación que estamos que estamos viviendo ¿no? también el ser empático con los demás creo que esto le podemos encontrar muchas cosas buenas muchos aprendizajes si lo vemos de ese lado y si lo queremos ver por ejemplo siento que vamos a salir y las cosas que siempre quisimos hacer lo vamos a hacer con muchas ganas si me faltó ahorrar vas a encontrar la manera de ahorrar y de prever cualquier cosa que pueda suceder porque ya nos dimos cuenta que nadie tiene asegurada la vida que todas estas cosas si pasan no nada más en las películas no nada más es ficción por ejemplo si alguien dice ¿sabes qué? no me gusta mi trabajo entonces le va a echar todas las ganas para hacer algo que les guste ¿sabes qué? quiero ver más a las personas con las que quiero ya no quiero trabajar no sé 15 horas al día ¿no? entonces como que todos estos aprendizajes que pueden transformar nuestra vida una vez que salgamos de esto y que no nomás que salgamos que lo podemos hacer desde ahorita claro Pau totalmente de acuerdo contigo es como lo que yo les decía ¿cómo ha impactado en mí? o qué experiencia puedo decirles que ha cambiado ¿no? yo soy como decirlo muy extremista a lo mejor el decir que puede pasar lo peor o lo mejor eso me ha ayudado en toda la vida pero estoy tratando de minimizarlo ¿no? el ahorita ver todo esto y verlo como simplemente pues un mensaje por parte del universo para detenernos para explorar un poquito más de vivir tan a prisa como les decía y a mí me ha ayudado mucho para detenerme detenerme y darme cuenta de realmente qué es lo que quiero hacer el darme cuenta de que no estamos seguros de que de un momento a otro puede salir como pues esta enfermedad y nos puede cambiar la vida de un momento a otro como dice Paulina si queremos hacer algo es animarnos y hacerlos el decir quiero entrar a una clase de cocina anímate y entra a esa clase de cocina porque no sabes si mañana vas a poderla tomar el quiero salir a correr agarra y sal a correr no esperes hacer algo para mañana o pasado mañana porque pues hoy no amaneciste con tantas ganas porque a lo mejor no tienes el interés en este momento o sea si realmente quieres hacer algo anímate y hazlo y no lo pienses tanto a mí me ha ayudado mucho me ha detenido vamos a pensar realmente qué quiero hacer y qué necesito también uno dos el darme cuenta de que estoy con mi familia pero realmente no estoy a veces estoy tan atenta a lo que está pasando a mi alrededor en redes sociales en el mundo que se me olvida y dejo de estar donde debo de estar o sea el conocer a mis papás el estar con ellos otra vez el darme cuenta de cómo han cambiado mis sobrinos el estar presente con nuestra familia el hecho de a veces pensamos que porque ya los tenemos ya los damos por hecho y no es así o sea el a veces alejarnos también un poquito y darnos cuenta de que no los podemos abrazar si estamos solos por ejemplo de que no los no podemos hablar con ellos tanto como quisiéramos o el darles un abrazo y decirle mamá necesito un abrazo o sea el detenernos y darme cuenta de que a veces es necesario agarrar y dejar el teléfono a un lado y permitirte estar con ellos otra razón es el darme cuenta que a pesar de que he salido a trabajar de que nos estamos exponiendo rato con muchas personas en mi trabajo el atender personas y el darme cuenta de que hay gente que no lo toma con la seriedad que es y el detenerte y decirle espérame o sea a mí sí me importa mi vida me importa mi familia y realmente quiero tener las precauciones y enseñarle a la gente a tener el cuidado porque hay mucha gente que no tiene este cuidado y no le importa entonces también es enseñarle a las personas detenerte y enseñarles detente y aprende respeta también mi espacio y también sabes que Monse y retomando un poquito lo que decía Pau creo que es bien importante acordarnos que todos lo estamos viviendo desde un lugar muy diferente y que nos llega en un momento muy diferente entonces creo que es muy fácil perder la empatía y juzgar al de enfrente por no verlo como nosotros lo estamos viendo o no poder reaccionar del mismo lugar porque de repente veo comentarios de que no que están exagerando que no te creas todo lo que ves y creo que lo más fácil es juzgar y decir es que no entiende no se toman las cosas seriamente pero también que bonito el ejercicio de decir bueno es que tal vez él reacciona así porque ya no puede con el estrés y la ansiedad de que no sabe si va a comer mañana o no va a comer mañana de que tiene que pagar la renta que tiene pagos del carro que tiene que comprar medicamentos entonces algo muy bonito que también podemos sacar de esto es aprender a ponernos en los zapatos del otro y decir no porque yo tenga la costumbre de ahorrar y tengo un colchoncito y no me las estoy viendo tan negras o porque yo sí tengo un trabajo y me están pagando desde casa significa que todo lo estamos viviendo así o las personas que sí tienen que salir y sí se están exponiendo también ponernos en sus zapatos y no tomarlo por sentado de que es que él es doctor o él trabaja en no sé en un mercado en un restaurante pues sí él no puede dejar de trabajar pero ser empático y decir gracias o sea de verdad gracias porque tú te estás arriesgando la vida y tal vez no sé si sea muy drástico pero te estás exponiendo y tal vez a mí no me gustaría estar en tus zapatos entonces reconocer desde dónde lo está viviendo cada persona ¿no? fíjate que ahorita que hablas eso de la empatía me acordé que hace unos días me escribió una persona por Instagram un amigo y un meme creo que compartí de eso de las compras de pánico y muy enojado me dijo es que esa gente hasta hablando con groserías esa gente que no sabe por qué lo hace está mal ¿qué les pasa? y yo le dije oye espérate es que no podemos juzgar a las personas o sea no podemos juzgar porque no sabemos por qué lo están haciendo ellos y dice sí pero es que es gente inculta que no sabe que esa no es la forma de reaccionar y le dije exactamente es gente que no sabe y entonces en vez de estar criticando a esas personas en lugar de estar juzgando a esas personas atacándolas nosotros que sí sabemos o que somos más conscientes de la situación de que quizá ir a comprar y vaciar los supermercados no es la mejor opción ahorita entonces ¿por qué no comentárselo a esa gente? o sea si la gente receptiva lo va a tomar y si no bueno pues tú ya pusiste tu granito de arena dando tu opinión a gente que no lo sabe porque no podemos esperar que todos piensen igual que nosotros que todos estén en la misma situación que nosotros y es muy fácil juzgar a los demás y no ver el otro lado que ellos están viendo y también creo que el dar como nuestro apoyo a las personas que lo necesitan ¿no? a nuestro alrededor a mí se me hizo algo bien bonito que estaban poniendo como este pues como esta iniciativa de cuando fueras a comprar algo bueno esto antes de que ya no estuvieran las personas mayores empacando pero darle algo de lo que estabas comprando en los supermercados en los supermercados sí entonces como pues ayudar al que puede ¿no? también el hecho de comprar en negocios locales porque obviamente los negocios locales les va a perjudicar más que a estos supermercados ¿no? entonces creo que también sacar ese lado bonito el lado humano creo que creo que es algo que sí son las cosas para rescatar en estos momentos son las cosas para rescatar en vez de enfocarte en lo mal que hace la gente enfocarte en lo bonito que hace la gente y si tú eres consciente y una persona humana entonces poner tu granito de arena sin juzgar a los demás porque a lo mejor ellos no tienen este crecimiento personal que tú tienes y no ven las cosas desde el punto de vista que tú las puedes ver pero pues es simplemente no juzgar porque como decían no sabemos qué esté pasando a la otra persona y pues no nos podemos poner en sus zapatos porque no lo vamos a entender claro incluso hasta apoyar emocionalmente a alguien alguien que no la está pasando bien que no le gusta estar solo que a lo mejor tiene depresión tiene ansiedad y estar ahí para la persona gracias a esta tecnología creo que se me hace algo muy importante porque vamos a lo mismo cada quien tiene sus propias batallas y no sabemos cómo lo está tomando cada persona y es totalmente válido yo creo que en esta situación nadie sabe qué es lo correcto y fíjate Pau que hemos estado hablando sobre cómo está batallando la gente económicamente cómo están batallando por el trabajo etcétera etcétera pero creo que también el cómo están batallando por tal vez una crisis emocional también es un tema bastante relevante porque imagínate todas esas personas que no están preparadas para enfrentarse con ellas mismas y ahora de la nada no tienen con quién más estar que con ellas que es más entonces creo que ese también es un reto bastante grande y bastante importante que mencionar creo que lo que podemos hacer es brindarle la mano a aquellas personas que nosotros sabemos que tal vez están batallando un poquito más con este tiempo en soledad por así decirlo y ver cómo les podemos dar herramientas o tal vez cómo les podemos dar un poquito de apoyo si es que nosotros lo estamos pasando pues de una forma más llevadera o no estamos sintiendo este impacto de una forma tan negativa ¿no? y aparte de esto creo que como decíamos desde el principio es una crisis es una pandemia claro que cosas negativas y cosas malas hay ya es un hecho y no es algo que de la noche a la mañana con no sé pensamientos positivos se va a solucionar pero creo que lo que sí podemos hacer todos es aceptar lo que lo que es y ver cómo sacar lo mejor de esa situación creo que depende de nosotros cómo queremos vivir durante y después creo que es súper importante analizar en qué momento de nuestras vidas llega a esta situación porque a todos nos llega en un momento súper diferente entonces cómo puedes crecer a partir de eso qué puedes aprender a partir de eso cómo te puedes nutrir como decía Monse si vives con tu familia aprovecha este tiempo para acercarte con ellos ese tal vez es tu aprendizaje o es lo positivo que puedes sacar si estás en un caso como el mío en el que vives sola enamórate de ti yo siempre vivo pensando ay quiero hacer este proyecto quiero hacer este ejercicio quiero leer este libro quiero tomar clases de este idioma ahorita es el momento hazlo tal vez ese puede ser lo positivo que tú sacas si estás en un lugar como Pau que ahorita está como reencontrándose con sus papás y en este momento tan bonito o en un lugar como Elisa en el que a todo le ve lo positivo y dice no importa si tal vez ahorita mis ingresos no son los mismos yo decido ver esto de una forma constructiva tal vez eso es lo positivo entonces creo que si no vamos a tapar el sol con un dedo y decir no, no pasa nada vamos a todos pensar cosas bonitas y ya si se va a arreglar pero creo que si podemos buscar que sacar de aquí que aprender de aquí y como crecer a partir de aquí claro al final de cuentas es pues una decisión personal como afrontar y llevar la vida y dentro de eso pues esta situación que estamos pasando si vivir estar preocupado vivir de cosas que ahorita no puedes controlar o solucionar o decir bueno ok me están pasando todas estas situaciones negativas derivadas de este problema global no soy la única persona a la que le está yendo mal ahorita o está pasando por una situación difícil entonces pues que voy a hacer enfocarme en eso estresarme o pues ya aprovechar este momento y cuando termine toda esta situación entonces ya tomar acciones para resolver esas situaciones negativas de las que ahorita no puedo controlar aprovecho vivo el presente para mí eso es lo más importante de todo vivir el presente vivir día a día vivir hoy al máximo porque mañana no sé cómo van a estar las cosas ni pasado y no lo sé no lo puedo controlar entonces pues no me enfoco en eso solo agradezco por lo que tengo hoy por lo que tengo ahorita por las personas que me rodean por las cosas que tengo poquitas muchas pero tengo vida y eso es lo más importante estoy sano ahorita y eso es lo más importante ¿no? entonces pues digo queremos aportar con este episodio un poquito de luz dentro de todo este caos un poquito de reflexión dentro de toda esta crisis que estamos viviendo y al final de cuentas para que vean que cada una pasamos las cosas de diferente manera y que pues así nos está pasando a todos ¿no? sí y como si quieres puedes encontrar paz dentro de todo esto y sobre todo luchar por lo que quieres ¿no? buscar tu felicidad buscar que realmente crees la vida que quieras ¿no? y sobre todo pues que no estás solo que no estás solo que hay mucha gente a tu alrededor el ser empáticos creo que el poder te convertir en una mejor persona después de eso creo que no tiene pues no tiene presión ¿no? y que además podría ser mucho peor y siempre podemos encontrar el lado bueno si así quieres y como comentábamos en el episodio pasado que hablábamos de amor propio pero al final de cuentas pues para todos los temas aplica cuando pasamos por momentos de oscuridad o por momentos de crisis por momentos de caos al final va a ser un vuelco de 180 grados y al final ese caos se va a convertir o esa oscuridad se va a convertir en luz entonces esto nos está sirviendo para valorar cosas que antes podíamos hacer que ahorita no podemos hacer pero aparte nos está sirviendo para darnos cuenta que entonces a lo mejor nuestra vida no estaba tan mal como estaba antes ¿por qué? porque teníamos oportunidad de hacer cosas que ahorita no podemos hacer entonces pues obviamente estos momentos de incertidumbre de crisis de obscuridad nos sirven para ver la luz de los momentos que tenemos de nuestro día a día entonces enfocarnos en eso y agradecer que estamos pasando por esta situación para poder valorar lo que tenemos y también creo una última reflexión tal vez es el ser súper consciente que nuestra vida no es nuestro trabajo entonces darnos cuenta que no podemos decir y es que ahora ¿qué voy a hacer si no puedo ir a trabajar? al contrario acuérdense que trabajamos para vivir no vivimos para trabajar entonces no debería de ser un reto encontrar qué hacer con nuestro tiempo si no es que tenemos si no tenemos que estar trabajando al contrario deberíamos de tener una lista inmensa de cosas que queremos disfrutar y que estamos listos para hacer así que hay que abrir un poquito tal vez esa idea tan cuadrada que tenemos de que de lunes a viernes se trabaja ocho horas diarias o más y empezar a aprovechar este momento empezar a hacer todo aquello que siempre hemos querido hacer y no tenemos el tiempo para hacerlo y disfrutar las cosas tan simples tan cristianas pero que la verdad no son todo ¿no? totalmente desde salir y darte cuenta que estás en el parque y puedes respirar y saludar a alguien bueno tal vez ahorita no saluden abrazar a alguien ahorita no no yo creo que Montse se refería más bien a antes de toda esta situación esas cosas simples de la vida que podías hacer sin ninguna preocupación o sea ir al mercado y comprar tu despensa sin ninguna preocupación usar el transporte público sin ninguna preocupación que ahorita no lo puedes hacer o sea esas cosas del día a día que no valoramos y que las tenemos y las damos por hecho y hacer todas estas cosas cotidianas como con más felicidad ¿no? como dar abrazos cuando logres abrazar a tu familia a tus amigos como realmente genuino ¿no? como que aprovechar cada segundo disfrutar esa comida disfrutar a tus seres queridos creo que ahora las cosas las vamos a hacer pues desde otro punto mucho más sincero y mucho más consciente consciente sí desde un punto de amor así es pues lamentablemente hemos llegado al fin de este episodio que surge debido a la contingencia que estamos viviendo debido a este COVID-19 nombrado coronavirus este episodio lo grabamos fuera de todos los episodios que ya teníamos programados porque sentíamos la necesidad de que era muy importante hablar sobre este tema que para hacer ver que a pesar de todo lo malo pues siempre podemos encontrar un aprendizaje detrás de todo de todo lo malo de toda esta historia histeria perdón colectiva que vemos reflejada en redes sociales porque muchas veces vemos todo lo malo todo lo que está pasando pero también tenemos que ver todas estas cosas buenas todo lo que nos está dejando esta enfermedad es tiempo creo yo de volver a nuestro origen es tiempo de detenernos de encontrarnos de nuevo con nosotros mismos de conocernos otra vez es tiempo de estar con tu familia de parar un poquito el televisor de parar Netflix de parar las redes sociales y conectar con lo que te gusta hace cuánto tiempo que no escribes hace cuánto tiempo que no tocas una canción hace cuánto tiempo que no dibujas hace cuánto tiempo que no juegas con tus hijos entonces desconectate un momento del teléfono desconectate un poquito de la película que te gusta y si estás con tu familia vive con ella redescubre a tu familia y si estás contigo ¿por qué no tocas esa canción que te gusta? ¿por qué no dibujas? ¿por qué no vuelves a escribir? entonces es momento de tomar lo bueno en este momento dejar un poquito lo malo nos vemos pues lamentablemente ahora sí que ya vamos a concluir nos vemos el próximo viernes ya estaremos retomando nuestros episodios en forma normal estamos seguras de que les va a encantar no olviden seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook e Instagram como espero que te quieras y puedes escuchar nuestro podcast en plataformas de Spotify Apple Podcast y YouTube si sientes que este capítulo este episodio les puede ayudar a una persona que está pasando por algo similar a lo de nosotras cuatro o si te sirvió en algo no olvides en compartirnos y nos escuchamos la siguiente semana y ya saben que espero que te quieras bye 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 Gracias por ver el video.